Hey viene mi bicicleta lento pero seguro a rescatarme SALVA MI BICICLETA No te preocupes yo te salvaré Germán Yo vengo por ti Lenta pero seguramente Rescata mi bicicleta por favor rescatame No te preocupes yo te salvaré Te amo mucho bicicleta Yo tambien te amo Germán Voy por ti Germán Voy por ti Siiii Tupia bicicleta